¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Paco Arti y aquí estamos en un nuevo video que me cambió la skin Tengo una cuanta información de inactividad en el canal Bueno amigos, simplemente me cambié de skin porque me había aburrido de la anterior Bueno, no me cambié totalmente de skin pero como ven es otra skin Y está molo, un poquito más Bueno, me gusta un poco más por el hecho del pantalón y los ojos Como ven es un poco igual y ahí tiene tres cuadritos buqueados Que tarde o temprano los tendré que arreglar para que quede mejor mi skin Y anteriormente tenía una capa que iba ahí Que yo la diseñé, me la cambié Bueno, la cambié por una cuenta premium Y me la sacaron así de fácil y sencillo Me la quitaron simplemente porque era un estafador Y pues como no me gusta la gente que estafa Yo le quité la cuenta premium Para que no vas a aprovechar de mí Y le quité la cuenta premium para que Simplemente para que no me estafara Bueno, ya después me bloqueó de Facebook Y ya no le volví a hablar más Y pues ya no me dio interés por él Y seguí con mi vida, mi canal y todo eso Y muchas gracias También quise decirles que muchas gracias a los que están suscritos a mi canal Porque ya casi llegamos a la meta de este año Que es llegar más O exactamente a los 500 suscriptores Que me gustaría mucho llegar este año A los 500 suscriptores creo que es una meta muy baja Pero es a donde creo que podemos llegar Y pues que más les iba a decir Que la información de inactividad en el canal Es que he tenido estudios y tener que hacer muchas cosas Y también creo que me estoy retirando un poco del diseño Del diseño de mis renders, perfiles, banners, white peppers y todo eso Porque el cine me estaba dando un error de que decía No memoria, no No memoria, algo así decía Que da una memoria más para poder renderizar eso Y que mi cine me dejó de dar el error Y pues espero que hayan entendido el video Y creo que nos vemos hasta la próxima Chao